La sede del Instituto Autónomo, Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENA Mérida, fue el espacio donde se concentraron un grupo de trabajadores para manifestar contra el despido injustificado de 10 de sus compañeros y la presunta incursión en hechos de corrupción de la actual gestión. Nosotros aquí hemos aguantado atropello, le hacemos un llamado al gobernador del Estado, al secretario general de gobierno, al ministro del despacho de la presidencia, que tomen cartas en el asunto, aquí hay actos de corrupción notorios y públicos, de corrupción administrativa, y cuando hablamos de corrupción es cualquier desacato a la legislación, a leyes como la ley orgánica del trabajo que la aprobó el comandante Chávez y ni siquiera se ejecuta, a ley como nuestra ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, que ni siquiera esta institución, siendo el ente gestor de las políticas de protección, las acciona en la calle, porque tenemos un plan vacacional que es nuestra principal política de Estado, que está desmembrado, donde no hay articulación con poder popular, donde las salas de batea social están aisladas, donde la captación de recreadores se hizo arbitrariamente, no hubo un proceso de selección, no hubo un proceso de captación, ni de formación política, ni de formación técnica de esos chamos. Asimismo, miembros de comunidades organizadas e instituciones, donde los trabajadores desempeñaron sus labores, manifiestan su solidaridad con la situación que atraviesan. Y fueron mis alumnos en aula. Eso me da razones plenas para afirmar que estos muchachos son una reserva moral en esta sociedad por este despido que me atrevo a decir que es injustificado conociendo la acción, de hecho, que estos muchachos han tenido. Nosotros hemos acudido al buro del equipo político estadal, de nuestro PSUV, no nos ha dado respuesta, a pesar de que nos han llamado, a pesar de que son conscientes de la situación, no nos han dado ningún tipo de respuesta, ni afirmativa, ni negativa. Hemos también acudido a instancias como el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, representado en el Estado de América por la Inspectoría del Trabajo, el Consejo Legislativo del Estado de América, a través de su presidente, este INSACEL al Instituto de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo para denunciar también las condiciones de trabajo y todo lo que está ocurriendo y ningún organismo de ellos se pronuncia.